Lorena Paliero, bueno, ella llegó al salón, ahí vemos algunas imágenes de ella, tenía bastantes trabajos anteriores hechos, coloración, te cuento que se había hecho hacer en un momento reflejo, que después no le gustaron mucho y se los había cubierto con una coloración, o sea, tenía bastante producto químico colocado. Bueno, ella después de hablar y diagnosticar un poco qué es lo que podíamos hacer y hasta dónde iba a poder llegar las posibilidades, bueno, le hice este trabajo que estamos viendo ahí, que está realizado a través de papeles o bandas que fui tomando toda la cabellera y precisamente no lo hice desde raíz, lo hice en efecto de punta para lograr un poco más de claridad y luz. Y un bloque superior, que lo estamos viendo, lo vimos recién, mucho más cerca de la raíz para lograr esa iluminación sobre el perímetro de contorno. Bueno, después realicé, como ella tenía un color, realicé un tono para tratar de aplacar los amarillos o naranjas, fundamentalmente en las bases que después los fui corriendo para que fuera de alguna manera ensamblándose, engamándose con el trabajo realizado anteriormente. Bueno, con respecto al corte que estamos viendo ahí, lo fundamental para ella es un flequillo, que sea un flequillo maniable, que sea un flequillo que se pueda manejar hacia los dos laterales, que no la condiciona tener un flequillo siempre hacia un lateral, hacia el otro, hacia del lado. Ese tipo de flequillos se hace mucho. Y vemos, bueno, cómo fui cortando un capeado, un multicapeado, diría yo, que se trabaja con este tipo de técnicas, llevando todas las mechas a un punto en pivotante, que es un punto que está justo en la parte superior de la cabeza, en la coronilla. Y de esta logré darle mucho movimiento en capas sin cortar el largo, que a veces dicen, no quiero cortarme el largo, quiero tener un corte que tengo un poco de moda. Las formas, dije, no quiero hacer tanto. Bueno, esto se nota, no tanto, como ella quería, pero un movimiento fantástico. Y podemos ver, diría que se vaya secando, cómo se nota el trabajo que realicé en puntas y cómo se va ensamblando, como te dije anteriormente, el tono aclarado de las puntas que trabajé en bandas con el tono de raíz que lo fuimos corriendo en una forma así progresiva. Siempre hay que evaluar, digo yo, lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Esta es una de las posibilidades que tenía ella, porque le mejoró el cabello, le quitó todas esas puntas que estaban feas, secas de trabajos anteriores químicos. Y realmente logramos, fíjate vos, darle un estilo, es que ella le queda muy bien en su rostro. De eso se tratan los cambios, de encontrar un estilo propio. Sí, la nota contenta además a la participante, a la televidente que se sumó al cambio de look. Se la nota conforme, ¿no? Sí. Divina, le mando un beso a Lorena, porque realmente la pasamos bárbaro. Siempre realmente la gente es tan encantadora que sale sorteada y bueno, siempre viene a entregarse. Así que bueno, lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. ¿Y ella había tenido alguna vez flequillo? ¿Te contó eso? En una época había tenido un flequillo, pero no se animaba a hacérselo un poco más corto. Traté de convencerle, le digo, porque si no se te tapan los ojos. Aparte ese tipo de flequillo lo podés hacer para cualquier lateral. Fíjate, lo puede tener para adelante si lo hace más bombé y si no lo puede perfectamente hacer para ambos laterales porque se corta con una técnica y inverte. Hacia un lado y hacia el otro para que quede casi perfecto de los dos laterales. Gracias.